Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum, brindemos con lo nuestro. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales. Con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Ortopedia Gerardo León, 20 años avanzando juntos. Celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura, hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales, en perfecta coordinación, trabaja para lograr la excelencia, aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales, porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la seguridad social. No duden en consultarnos. Podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, avenida de Andalucía, número 20, frente al Ambulatorio. Y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti, 35. Señoras y señores, buenas noches, o buenas tardes, porque estamos en el patio de las instalaciones de Antonio Manera Vallejo y estamos en una edición más del programa de nuestra gente. La verdad es que yo tenía ganas de tener a artistas, y lo digo lo de artistas con mayúsculas porque llevan muchísimo tiempo en el mundo de la música, en el mundo de las sevillanas, y vienen de una tierra que, bueno, pues aquí en Sevilla, y nuestro ámbito de cobertura, pues quieren mucho precisamente al lugar de donde ellos vienen, porque la provincia de Huelva tiene un tirón muy grande con la de Sevilla, y al mismo tiempo, pues al monte, tiene todavía un más tirón con Sevilla, si cabe. Estamos hablando de Antonio y de José, son los dos componentes del grupo Requiebros. Buenas y bienvenidas, ¿cómo estáis, caballero? Buenas, pues estamos estupendamente, y al lado de ti todavía mejor. Pues agradecer escuchar esas cosas. Bueno, Requiebros, que ya habéis sacado vuestro disco, lo estáis promocionando, me lo he traído yo por aquí para que lo vean. Bueno, se llama Mírame a los ojos, este es el nuevo trabajo de Requiebros, que es una delicia, pues de música, lo que ellos hacen para delitar a ese público, que os sigue hace, ¿hace cuántos años? Porque Requiebros, eréis tres componentes, tres hermanos, falta Manolo, Manolo, bueno, pues una serie de avatares de la vida, se dedicó a hacer otro tipo de cosas. No, se salió. Se salió para hacer otro tipo. Se quería hacer sus cositas. Individualmente y sigue haciendo individualmente, trabajando el solo. Bueno, pero desde hace unos años para acá. Hace diez años exactamente. ¿Diez años ya han pasado? Diez. Como pasa el tiempo. Diez discos hemos grabado nosotros anualmente, un disco por año. Como dúo. Como dúo. Perfectamente. Bueno, pero la época de Requiebros, yo os preguntaba, ¿cómo empieza vuestra historia? Porque la historia de Requiebros empieza hace ya muchos años, la carrera artística del grupo Requiebros. ¿Data de cuándo? Sí, del año ochenta. Del año ochenta concretamente se hace el primer disco que se titulaba Amor y fiesta, donde iba precisamente Sevillana y nuestras canciones. Prácticamente casi la línea que incluso hemos llevado hasta la fecha que tenemos. Y cada año se ha ido haciendo un disco. La verdad que nunca nos hemos fallado en lo que, si hablamos lo que es discográficamente, no hemos fallado nunca, ¿no? De hacer el disco de cada año. Cada año es puntuales ahí a vuestra cita. Hasta esta fecha, pues la verdad que sí. Y nada, pues son treinta y tres años. Treinta y tres. ¿Qué se dice pronto? Treinta y tres. ¿Habéis celebrado de alguna manera las bodas de plata los veinticinco años, como han hecho otros artistas? Por ejemplo, hace poco, hace algunas semanas nos visitaba el Mani. Había hecho un par de recitales o de conciertos en su propia tierra, en su propio pueblo, en Gine. O sea, vosotros hicisteis algo para los veinticinco años, lo celebráis tranquilamente en casa. Tranquilamente. Lo que se hizo es... Nosotros lo hicimos tranquilamente en casa, pero sí es verdad que le dedicamos un tema a veinticinco. Se llamaba, el título del disco se llamaba Veinticinco años de requiebro. Y ese año nos dio por refrescar el disco. ¿Qué quiero decir con esto? Empezar a hacer duetos, empezar a hacer otras cosas aparte de las sevillanas, sin perder nunca el sello. Pero empezamos a hacer cosas nuevas que no habíamos hecho antes. No me refiero a la rumba, a los pasodobles y a las canciones, o flamenco po, o como le queramos llamar. Rumbas de Andalucía, ni más ni menos, y de Extremadura. Intentamos refrescar un poco el tema con autores nuevos, con gente nueva. Y de alguna manera, creo que lo hemos conseguido. Ha costado mucho trabajo, pero ahí estamos. José Manuel Soto en el último disco. Quetito, un chico primo de Dion y Martín de Camela, que el año pasado estuvo Dion y también con nosotros. Con los chunguitos. Los chunguitos. Chandé, que es un cantautor de Málaga, el que nos compone ese tipo de temas. Y de alguna manera, nosotros nos vemos agradecidos de que todo ese tipo de artistas y compañeros colaboren con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no queremos seguir haciendo el mismo disco de 10 sevillanas, 11 o 12 o 9 cada año, sino unas cuantas de sevillanas. Porque nosotros somos un grupo de sevillanas, ni más ni menos. Pero sí, tenemos derecho a hacer otras cosas. Refrescar, no es malo. De alguna manera. Y no ser libre de olvidar el pasado, me traes al recuerdo, momento que disfrutamos. Yo me abriré camino entre la luz del día, y haré de entre mis manos la balanza de esta vida. Después de tanto tiempo, quieres que mire atrás, pero es que ya no hay olas en la playa de mi soledad. No tiene dueño, no tiene dueño, la esperanza de volar no se compra con un beso. No tiene dueño, no tiene dueño, el cariño es un reloj que se para con el tiempo. No tiene dueño, no tiene dueño, mi alma no tiene dueño. Pero, ¿qué pensáis cuando ahora tu hermano me estaba comentando, la gente que colabora en este nuevo disco de Entre de Quiebros, que estáis ahora en plena promoción, por las radios, por las televisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué os pasa? Y me estabais diciendo, la gente que colabora, entre ellos Soto, etcétera, etcétera. Pero cuando vais por ejemplo, por el Real de la Feria, o de los Palacios, o de Utrera, o de Sevilla, o de Gines, etcétera, etcétera, y escucháis en una caseta el Viralá, cara a cara, que es la primera. Bueno. Porque eso sigue sonando. Sí, una gran satisfacción. Y me estás hablando de grandes pueblos, pueblos que tienen grandes ferias, como es Utrera, como son los Palacios, Gines, o la Feria de Sevilla, que podemos decir, lo máximo. Pues la verdad que te trae ese recuerdo, ese gran recuerdo, porque eso es un jamón de 5J, se dice jamón de pata negra. El otro día tuvimos en una televisión, ¿verdad? Una cosa muy importante que era, sacados del YouTube, cómo eso año tras año había trascendido a un colegio, en un gimnasio, en una asociación de vecinos, en un patio de vecinos, cómo, de alguna manera, algún chico muy joven, aprendiendo a tocar la guitarra, estaba colgado en YouTube, cómo había aprendido con Mira la cara a cara, y qué vamos a decir nosotros, desde el año 86, cuando se graba, de que eso se traslada, no solamente a la gente, sino a las academias de baile, donde se aprendía, porque ni más ni menos, era muy sencillo, pero macho, se dio con la tecla, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y se explicaba un poco por encima, qué es lo que había que hacer en cada sevillana, nadie la había hecho, ahí lo hicimos nosotros, no nosotros, sino, en gran parte tuvimos la idea, melado la letra, y Moya de los Romeros hizo la música. La música, pero digo que, hombre, que se esfuerza uno cada año en sacar un nuevo producto, pero hay sevillanas que perduran, ¿no? Eso lo hablaba yo el otro día, y pongo otra vez el ejemplo, con el mánico, con el tema de la candela, ¿no? Por mucho que le ha querido innovar, meter algún fandango, alguna historia, bueno, pues la gente de la candela sigue menos viva que nunca, ¿no? Son sevillanas que pasarán ya la historia de las sevillanas. Las músicas así, las músicas así, raras se puede decir, así de raras, así de... No, así de raras no, sino que cala en el pueblo, cala en el pueblo, en la gente, ¿no? Pero sí tenemos la suerte, Pedro. Pero pasa, yo estoy contigo, y perdón, nadie interrumpa, porque estoy contigo en una cosa. Las sevillanas de Miralacara, que es la primera, que la grabáis en el año 86, Sí, efectivamente. Os podéis encontrar una feria de cualquier municipio, de gente que tiene veintitantos años cantando esas sevillanas, que no habían nacido. No habían nacido. O sea, eso ha sido, por eso hacías tú lo de YouTube, Internet y todo lo demás. Sí, en los medios. Va pasando de generación en generación, ¿no? Sí, porque bueno, va quedando el tema popular, se le puede decir. Yo creo que tuvimos la suerte también de, hubo el año, el momento de ese tema, ¿no? Posiblemente el medio se hace ese tema ahora, y el medio pasa hasta desapercibido, ¿no? ¿O es un tema más? Sí, es verdad que no solamente con Miralacaraara, sino nosotros hacemos una historia ahí, que al otro año hacemos el tema de No Merriña, la rumba de las cuatro niñas, que fue un pelotazo a nivel nacional, en venta de discos, ahí junto con Cantores, con Olé Olé, con Listo. Ahora baila por Serillana, baila conmigo, muy fuerte también. Hoy tengo ganas de ti. O Barquero. Barquero, dile a esa niña. Lo que pasa es que es lo que tú dices, Pedro, mira la cara a cara, se come a lo demás. Sí, pero son sevillanas siempre lo mejor de cada disco, es una que va quedando, pero hay algunas ya que pasan y perduran a través de toda la historia, ¿no? A mí me gustaría, para la gente que no os conoce, que os conoce artísticamente, ¿no? Es un grupo que nace en el 80, que es un boom de sevillanas importante, que llegan a salir 200 discos de sevillanas, etcétera, etcétera, era que empezáis con una discográfica que era Ispagos, que sacaba, digamos, lo mejor de lo mejor, ¿no? Ahora estáis en otra discográfica que es Fox Records, que es de las poquitas que van quedando, pero bueno, la suerte que tiene Fox Records es de tener a Lola Triana, que lo que no venda Lola Triana y no haga Lola Triana, pues yo creo que ahora mismo es, no es artista, sino es la artista de los artistas, ¿no? Sí, la verdad es que... Y entonces, es un seguro para una empresa, o sea, yo el día que tenga una empresa, pues tendré a Lola Triana, pero si no la tengo, es como, ¿para qué quiero tener la empresa? Sí, porque aunque sea de coche, te va a vender coche. Sí, sí, o de cualquier cosa. Lola Triana consigue, a través también de la Asociación de Sevillanas para el Mundo, de todos los eventos que van alrededor de la sevillana y de los artistas, pues consigue, da lo mejor que tienen los artistas, la mejor imagen. Y se va al Hotel Alcora y pone firme el director de Alcora. Sí, 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 nosotros que hemos estado en el Fitur, lo hemos comprobado, que hemos estado con los cantores allí. El primer día de Fitur. Sí, de Fitur. Allí llamó al príncipe, Felipe, ven aquí. Felipe, vente para acá, que te vamos a cantar cumpleaños, Felipe. Vamos a cantar. Vente para acá, es la única forma que hay que depararlo. Sí, sí, sí. Porque iba como una flecha, ¿eh? Felipe pasaba. Es que estar en la Casa Real no está para pasearse mucho por ahí, ¿eh? No, pero no es fácil tampoco llegar hasta él, sino es tendiéndole la mano, ¿no? No es fácil llegar hasta él. Yo me propuse, mire, perdóname, yo me propuse una vez en un Fitur, ya allí en el Juan Carlos I, en el IFEMA, porque antiguamente lo hacía en la Casa de Campo, lo del Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Yo me propuse una vez de darle la mano al Rey y lo conseguí. Yo le dije a mi hermano José, digo, bueno, lleva una hilera de hombres por un lado, hombres y mujeres, lleva guardaespaldas, y por el otro lado igual. Si yo meto la mano y digo, majestad, cortarla no la van a cortar, me pueden echar la mano para el lado, ¿no? El hombre, pues, majestad. Hay que decirlo muy contundentemente. Muy contundentemente, como decir. Y el hombre mira y ve la mano y dio la mano. Eso es como decir, no tocáis la Virgen del Rocío, la tocamos a los almonteños. Ya está. Y no la ha tocado nadie. Y con mira la cara a cara, con la Duquesa de Alba, en el Hotel Arcora, la primera vez que se hace la feria, pasó igual. A eso no me contestan los de la Virgen. La toca a todos los que vayan con fe. No, no, no. Digo llevarla, llevarla. Llevarla, llevarla. Y saltar la reja y eso. No, más que todos los almonteños, más que todos los almonteños. Sí, los almonteños. Vamos a ver. No, no, que sois de los tíos de carácter. Vamos a ver. La Virgen del Rocío es la patrona del monte, ¿no? Bueno, pará, voy a cambiar un poco, seguí de Rocío, pero voy a cambiar. Y el otro día en Triana, la carreta de Triana, cuando llegó al monte, con los bueyes, nos la pararon. Y le cantamos la salve que va a venir. Viva Triana. Media salve le cantamos. Nos pararon la carreta con el su sin pecado, fue maravilloso. El pueblo del monte, completamente colasado, como un Rocío. Eran los 200 años de la hermandad de Triana, una cosa bastante importante. Y el pueblo del monte se borcó con las personas que iban allí, de Triana, de todos lados, pero sobre todo con la hermandad de Triana. Sí, fue maravilloso. Esto fue una cosa muy bonita y además hay un detalle al que al pueblo del monte está muy agradecido a que la hermandad de Triana haya ido con los bueyes. Pero le había contestado a lo del monte. Sí, a lo del santo de... Nuestra señora del Rocío es del monte. Pero es de todo el mundo, porque ha ido Triana. ¿Y cómo se recibe Triana? Maravillosamente, ¿no? Estamos allí, lo que le haga falta. Y cuando la llevamos, pues también te metes. También te metes abajo. Si vas con buena fe, con buena historia, de aquí. Dicen que pasando el tiempo, el amor se va apagando. Dicen que pasando el tiempo, el amor se va apagando. El amor se va apagando. Pero el amor que te tengo, contigo se va agrandando. Y cada día que pasa, me tienes loco perdido. Y un piloto se me escapa. Estas que quita el sentido y cada día más guapa. Y aunque te sientas mayor, siempre serás mi locura. Te quiero tanto, mi amor. Porque la fruta madura es la que sabe mejor. ¿Y es verdad que han sido los culpables de que el Papa haya dimitido? No, culpables son los políticos. Porque ha querido demostrar a los políticos, dice. Ya que nadie dimite, voy a dimitir yo para hacerles saber. Ya que yo soy el representante de la iglesia en el mundo. Represento a San Pedro. Voy a dimitir yo para que sepan los políticos. Que también llega un momento que hay que dimitir. Que se puede dimitir, que no pasa nada. Y no pasa nada. Me voy por mi edad a un sitio donde estoy allí estupendamente acogido. Y me quedo tranquilo. Ahora llega otra persona a ocupar mi lugar. Pero Rajoy no tiene la edad del Papa. O sea, como tenga que esperar para dimitir, la edad del Papa le quedan 40 o 50 años más a Rajoy. Bueno, pero un político tampoco se tiene por qué llevar 40 años. Tampoco se tiene por qué estar penene ahí. A mí me han dicho fuentes muy cercanas al Vaticano y compañeros que el Papa se reunió con unos conocidos suyos, y le dijo que no estaba muy católico, que se iba. Cuando se tiene cierta edad... Pero tú te decías bien cómo ha preguntado la palabra Pedro. Muy católico. La palabra católica. Que no, que no se encontraba el hombre muy católico. Pero si esa palabra es... Si nosotros somos de pueblo, cateto de pueblo. Vamos a ver, cuando uno no está bien físicamente... Y cuando dice esa palabra es que entra, es que entra. Católico. Nuestra pobre madre decía eso. Hijo, no estoy muy católica hoy. Claro, pues él ha dicho que no está muy católico y pues ha dimitido. Y así es. Muy bien. No estoy diciendo nada malo y que nadie me lo tome nada mal. Se lo ha tomado todo el mundo bien, a bien, lo del Papa. Bien. Oye, sí, porque es un Papa que no tenía el tirón de otros Papas. Es como... El Papa este no era el mira la cara a cara. Era otra de las que han pasado sin vera ni gloria en un disco. Había un tío cachondo en nuestro... Pero aquí no hemos venido a hablar del Papa. No, pero voy a hacer que con las Papas. Una cosa es el Papa y otra cosa las Papas. Había un tío muy cachondo en nuestro pueblo que ya ha fallecido. Además le llamaban Manuel el Borracho. Y jamás la vida se emborrachó. Y no bebía alcohol. Y decía, José Antonio, en el tiempo del hambre, el padre que estaba en una habitación, el hijo en otra, y le decía, hijo, tú en cuanto en cuanto me dices, Papa. Y el hijo le decía, Papa. Y él decía, Frita. Papa, Frita. Es que tenía mucho sobeño por aquí. Ya, pobrecillo. Oye, ¿cómo os iniciáis en el mundo de la música? ¿Vosotros cómo os iniciáis en el mundo de la música? Aficionados a los antiguos. ¿Empezáis cómo? ¿De niños? ¿Cómo montáis el grupo? Mira, el primero que canta es él. Yo, con 12 años, 13, 14, por ahí, 14, ¿no? Ya me vengo a una sala que se llama Arpichón, en Castilleja, de la Cuesta. Y ahí, pues, con unos compañeros de Almonte, pues, me llevo un verano entero ahí cantando. Y ya me inicio en... Me empiezo a coger la guitarra que había en casa y ponía una nota o dos, pero eso no era lo mío porque había que tener mucha paciencia. Nos costó trabajo enseñándolo. Paciencia, no, que vaya, al final no terminé. No, al final yo, el que puse cuatro notas... Fue él, fui yo, fui yo. Y yo me... Te acompañan poquito, claro. Es verdad que... O sea, que a ti te metieron en el grupo porque eras hermano, ¿no? Claro. Si no llegas a ser hermano, estás todavía dando vueltas por ahí buscando a alguien. Es verdad. No, no, cantábamos los otros, ni yo cantaba. Es verdad que nosotros, con la afición, con el tema del rocío, sí nos llega un poco la afición. Cuando estaban hermanos Reyes, Romero de la Puebla, Marismeño, sí lo veíamos en el rocío y nos creaba cierta afición, cierta forma de ser, lo veíamos y decíamos nosotros, bueno, nosotros queremos ser como ellos, nosotros queremos ser como ellos. Tú lo veías a ellos ya, unos tíos mocetones y nosotros eran unos niños pequeños. Sí, bueno, de hecho ellos ya se han retirado y estáis todavía vosotros. Sí, pero son los grandes maestros. Pero qué buena gente había en el mundo de las sevillanas allá por aquellos años 80. Sí, y además tú lo sabes porque te ha llevado. Y los pobres que se gastaban un millón de pesetas, cuando eran las pesetas, que se iban a un banco, pedían el dinero, le dejaban el dinero, grababan un disco, lo hacían una verdadera porquería de disco, y al final ni el disco se vendía, ni nada de nada. Yo creo que todos los inicios de cada uno más o menos. Eso fue de bú y despedida, algunos. Sí. Sacaron el disco y ya no volvieron a sacar. Poner el kiosco, poner el tablero, poner los caramelos y retirarlos. Y retirarlos porque no se vendía ni uno. Pues sí, bueno. Pero yo creo que en toda la música, ¿no? Yo creo que todo igual. Porque es que vemos lo que realmente, a lo mejor se ha puesto el kiosco y no se ha vendido, pero bueno, es que es así, la vida. Unos intentamos, llegamos, o medio llegamos, y otros pues no llegan. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo de todas formas, ¿no? Hay que tener mucha fe, hay que ser muy constante, creer en las personas que te rodean, ¿no? Sí, las personas también. Las personas que te rodean, creer hasta qué punto pueda decir que verdaderamente todo el mundo quiere tirar para adelante. Los componentes, que haya bastante unión. Yo creo que eso es una base, que no se mire por arriba el hombro uno a otro. Esa es la base principal. Bueno, también tu familia. No que cuando tú llegas a casa de cantar, pues hay allí un careto así de largo, porque si no te amarga la vida y tú dices, ya no voy más a cantar. Por ejemplo, son cosas. Yo recuerdo, referente a lo que ha dicho mi hermano Antonio, en el año 84 hicimos nosotros un tema que pegó muchísimo antes, mira, la cara a cara, que era Se me va. Se me va el arma tras las carretas. Me acuerdo. Era un chico de San Lucas la Mayor. Un médico. Un médico, el apellido me acuerdo, Martínez. Carlos Martínez. Carlos Martínez. Bueno, recuerdo que nos llevó ese tema al Rocío. No sé si era Candelaria o era 10 de Rocío, en la hermandad de Hinojo. Dije, trae yo aquí un tema que, además, le va a pegar a ustedes, coño. Pues vaya tela que sí pegó. Y nos tiramos, cuando nosotros vimos que ese tema ya salió en la Feria de Sevilla, el disco para arriba, vamos, estábamos ya, fue el primer año de Dispavoz. Nos tiramos un poquito a la piscina. Íbamos a Madrid, a una sala, aunque fuera por poco dinero, pero nos tiramos para adelante, ¿no? Referente a la primera pregunta que ha hecho, ¿cómo fueron esos inicios, cómo para llegar? Para llegar también te tienes que tirar. ¿Ya apareció el popular pastor en vuestra vida? ¿El popular pastor? En ese año. ¿El Dispavoz? Sí, en ese año. ¿Os acordáis de él? Sí, me acuerdo perfectamente. Rafael, Rafael el pastor. Rafael el pastor. ¿Ha fallecido? No, ha fallecido. No, ha fallecido. Hace unos años. Y su sobrino. Y un sobrino que sigue en el mundo de la promoción. Sí. Pero ya con otra discográfica. Es fue el que nos lo dio a nosotros con otra discográfica, porque Ispavoz vendió las acciones a EMI y EMI se las vendió a Universal. Pero la verdad que tenían el mejor catálogo de Sevilla, y eran unos tiempos, ¿acordáis las noches de la discoteca El Coto? Ahora se llama Abril. De acuerdo perfectamente. Ahora se llama Abril. Qué presentaciones, ¿verdad? Con los músicos, con todo. Todo. Maravilla. Maravilla. Y qué cierre. Todo el mundo quería cerrar. Ahora me han dicho que es al contrario. Cuando se organiza algo de un tema como lo que organiza Radio Lé, ahora nadie quiere cerrar. No, nosotros queremos ser los primeros. Nosotros queremos ser los primeros, es verdad. Pero ha cambiado la cosa. La hemos cambiado nosotros. Había batallas campanes por ser el que cerraba. Ahora nosotros lo hemos cambiado nosotros, eso. Nosotros llegamos a los sitios. A ti te gusta hacer el último y alguno dice, ah, pues sí, pues es más importante. Digo, vale, pues quédate tú con la importancia. Nosotros queremos salir como menos importante. El primero es terminar y me voy. No, yo creo que en definitiva, primero, último, o lo que es en el centro del espectáculo, tiene que hacerlo bien. En definitiva es hacerlo bien. Lo que tú estés haciendo es que le esté llegando al público. Nada más. Yo creo que no hay otra historia. Y además, si terminas antes y hay buenas tapitas, también, oye, terminamos de cantar y ya podemos comer un catering bueno. Si tu mujer te pregunta siempre, tío, y no has cenado, y si ya no se cena en los sitios. Pero los artistas no comen antes de actuar. Por eso, por eso, se comen después, ¿no? Darse cuenta que si es un catering y empieza el espectáculo, mientras que han puesto el catering, si cantamos primero, ahora tenemos las dos horas para... Es verdad, es verdad, es malo comer, es malo. Es verdad, y es. Hombre, con la barrera... Para la respiración. Con las... Obstruye el diafragma, ¿no? Sí, después de venir. Es obstruye. Menos el pali, que bebía antes y después de comer, comía y todo. Era un máquina antes y después. Claro. Pero era el pali. No, no, y no ha salido nadie... Ahí, ahí está. Nadie igual que él, ni mucho menos. Es otra época y otra generación, otros artistas, etcétera, etcétera. Y ahora lo único que nos queda es recomendar a toda la gente que nos esté viendo, pues que compren vuestro disco que se llama Mírame a los ojos. Uy, iba a decir, mírame, mira la cara a cara iba a decir. Mírame a los ojos. Y que hace el... ¿Qué disco hace el número? 33. 33. 33 el disco ya. Joder. Es que nada, que lo compren y que... Bueno, pues... Que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten. Que le hay un público fiel que lo va a comprar. Claro, digo, aquel que quiera engancharse al carro de requiebro, ¿no? Que lo disfrute a la gente más joven, ¿no? Que son, al final, los que van a mover el mundo y los que van a mandar sobre nosotros. Los que sean más jóvenes. Sí. Que son los hijos de los políticos. Sí, sí, sí. Pero siempre son los que mandarán sobre nosotros. Los hijos de los políticos, no sé si comprarán el disco o no. No, pero van a mandar... Los políticos se lo llevan. Bueno, pero ahí... El cede. Pero habrá políticos que les gusten las sevillanas, ¿no? Por supuesto. Aquí en Andalucía yo supongo que a la mayoría de políticos le... Mira, la semana que viene voy a entrevistar a un periodista de lo mejorcito que tenemos en todo este país. que ha ocupado puestos de responsabilidad en grandes cadenas de radio. Y le voy a preguntar precisamente, le voy a trasladar esa pregunta. Si a los políticos les gustan las sevillanas. Claro. A él lo tiene que saber seguro. Y a ver lo que me dice. Hay grandes obras en las sevillanas, ¿eh? Y grandes políticos también. Y grandes políticos, bueno. Hay grandes políticos, claro. Hombre, la verdad que lo que... De todo, de todo hay. Lo que sí es verdad es que las sevillanas no han merecido, por parte del apoyo institucional, por ejemplo, de una consejería de cultura, etcétera, etcétera, las sevillanas no habéis sido identificados con... No se han tratado con cariño. Sí al flamenco, pero no a las sevillanas. Y no es porque no se haya trabajado. Se ha trabajado, se ha luchado, pero no se ha conseguido. Se luchó cuando la Expo 92 para poder trabajar dentro de lo que era participar y beneficiarse de lo que eran las galas. Y se consiguió en algunos artistas. Me acuerdo perfectamente de las reuniones con la consejería de aquí de cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla. Pero luego, a nivel de un reconocimiento, un reconocimiento de la Junta de Andalucía, el Día de Andalucía, por ejemplo, si le dan una medalla importante a una persona que haya interpretado sevillanas y o se reconoce a una persona que haya divulgado la sevillana por el mundo, pues ya es una forma importante y algún reconocimiento. Y detrás de ese vendrán otros. El otro día, en el Fitur, cuando estábamos con los cantores, me acuerdo yo que dice, Juan, y dice, tuve el escenario ese grande que está ahí, porque había un pedazo de escenario. El día 30 de enero. Efectivamente. Estaban los stands de Huelva, Sevilla, Cádiz... Andalucía. ...de Andalucía. Y en el centro, pues había un pedazo de escenario. Sí. Pero estaban muy solos diez Juanes de cantores. Dice, hay que ver... Esto hay que proponérselo. Al año que viene hay que venir aquí. Hay que cantar. Y ya no hablo si va a haber dinero, no va a haber dinero, no sé. Pero hay que cantar. Hay que ver lo que es esto y lo solo que está y la representación que tenemos aquí de todos los stands de Andalucía. Y yo creo que podría estar si hubiesen artistas ahí actuando. Es un rellano que había, grandísimo, con un escenario espectacular. Pero estaba aquello muy soso. Ya. Pero es que está sosa la parte... Estaba aquello muy malo. No había alegría. Siempre se puede hacer esfuerzo y cosas, ¿no? Llevamos dos ediciones de Fitur que está la cosa muy complicadita. Siempre se puede hacer esfuerzo. Pero yo creo que si eso se trabaja, se hacen cosas. Bueno, y ya no estoy hablando a nivel de querer ganar. Estuvimos en la escena de Torremolinos. Que no había unos pequeños pastos, pero que hay allí los grupos representativos y los chavales que están saliendo nuevos. Que digo yo que estuvimos en la escena de Torremolinos, que todos los años lo está haciendo Torremolinos en un salón del Meliá Castilla. Y antes de hacerlo, Torremolinos como pueblo lo hacía Málaga Capital. En el escala Meliá, incluso con actuaciones. De hecho, allí ha llegado a pasar muchas veces el antiguo presidente de la Junta de Andalucía. Esa gala, esa gala cena. Allí con martes y trece, Rosy Durado. En fin, cuando estábamos nosotros en exclusiva con espectáculos mundo. Quiero decir con esto, de que con un esfuerzo a través de los empresarios, Torremolinos lo hará como ayuntamiento. Y porque no Sevilla lo podría hacer y porque no la Junta de Andalucía. Con un pequeño esfuerzo entre todos. Bueno, pues Antonio, José, ahí quedan las cosas. Por lo menos se lanzan, a ver si no caen en saco roto. Que os deseo muchísima suerte. Gracias. Vale, gracias por estar aquí en este cortijo de La Gota de Leche. A ti, a ti. Las instalaciones del grupo empresarial Morera Vallejo. ¿Lo conocíais o no lo conocíais? No lo conocíais. Además, el agüita este da como un poquito de relajo. El agüita, sí. La fuentecita, la fuentecita. Es una de las cosas que yo al día menos pensaba. Me llevo a la fuente y los toros. Y los toros. Y los toros también. Que gracias y mucha suerte y nos vemos en la Feria de Abril o donde haga falta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La próxima semana volvemos a nuestra gente para seguir hablando con personas de las cuales, de todas, aprendemos un poquito. Y vamos a ir orientándolo al mundo del periodismo para anticipar algo. Vamos a hablar con uno de los importantes profesionales del mundo del periodismo que tenemos en Sevilla, en Sevilla, Andalucía y España y que con él vamos a hablar, entre otras cosas, de lo mal que está actualmente la profesión de periodista y la cantidad de periodistas que hay en el paro actualmente. Gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Ortopedia Gerardo León 20 años avanzando juntos Celebrando nuestro 20 aniversario queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales en perfecta coordinación trabaja para lograr la excelencia aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la seguridad social. No duden en consultarnos. Podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, Avenida de Andalucía número 20, frente al Ambulatorio y en los palacios en calle Rafael Alberti 35. Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace un bretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Un bretum. Brindemos con lo nuestro. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, División de Asesoramiento Jurídico y Asistencia Letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales. Con la garantía de Grupo Morera y Vallejo.